La muerte de Camila, la niña de dos años, cuya madre la trajo a atender aquí a la Policlínica de Capitán Tula, dejó en evidencia la falta de médicos en las emergencias de varias policlínicas barriales. Las policlínicas barriales de ACE cuentan con servicios de emergencia a las 24 horas. Eso en teoría, porque en la práctica los usuarios afirman que en varias ocasiones les han dicho que no hay médicos. Por ejemplo, en Capitán Tula esta mañana no había pediatra. Este joven llevó a su hija de dos años a la emergencia, donde le comunicaron la ausencia de especialista. Según ACE, si no hay médicos, el paciente debe trasladarse a la policlínica más próxima. En el caso de Capitán Tula, se debe ir a la de Libia y Malinas. En auto, llevo unos ocho minutos, según el recorrido que hizo subrayado. Según usuarios y fuentes de la policlínica, allí también es usual que falten médicos. ¿Los han traído a la emergencia a veces? ¿Siempre funciona? Sí, yo siempre lo traigo. Bueno, una vez nomás porque él se me ataca del pecho. Y lo traje y no había pediatra. A mí me tuve que volver a dar cuenta con él para atrás. O sea que suele pasar que hay veces que no hay médico. En esas ocasiones, ¿qué hacen? Y si es muy grave, me lo llevo al Pereira. Y si no, me lo aguanto con los disparos. Porque como yo sé que con los disparos se le pasa.